Bienvenidos a este nuevo video, soy Machi Crack y hoy estamos en cosas que no sabías hace 5 minutos. Comenzamos. La pizzería Mamas en Papa, en los locales, vende la pizza comercial más grande del mundo. Mide 1.37 por 1.37 metros. Es lo suficientemente grande como piso para 50 personas. Enorme. Para poder disfrutar de esta curiosa comida, de 24 horas de relación. Esta tiene un precio de unos 250 dólares. ¿Qué? Este es el canto de una especie de ave extinta. ¡Dol! El mojo bracatus fue una vende en el archipiélago de Hawái. Se escuchó por última vez en 1907. Las causas de su extinción fueron la introducción de la rata negra, el cerdo y los mosquitos portadores de enfermedades aviares en su hábitat. Que los antiguos griegos iban al gimnasio desnudos como tributo a los doces. ¿Por qué? ¿Qué? La mayoría de los animales se ven graciosos o tiernos cuantitados, todos menos los osos. Estos se convierten en la cosa más alta que hayas visto. El concepto de la fuerza de Popeye en la espinaca se basó en información nutricional incorrecta. En 1800, el químico alemán Erich von Wolf investigaba los beneficios nutricionales de la caca. Sin embargo, al compartir su información, cometió un error tipográfico. Un decimal en el lugar equivocado. 35 miligramos en lugar de 3,5 miligramos. En el hipotético escenario en donde el continente Pangea no se hubiera separado como lo hizo hace millones de años. Si un territorio de los países fuera la misma, México compartiría sus fronteras. Estados Unidos con África y la India con la Antártica. ¿Te imaginas que el mundo se viera así? Podríamos recorrerlo todo en coche, sin la necesidad de subirnos a un avión. Sería chivísimo. Hace unos muchos millones de años, los ancestros de los países habitaron la tierra firme. Aunque parezca increíble, así es como los científicos creen que lucían. Con el paso de los años, sus cuerpos evolucionaron para vivir en el agua. Sus caderas se encogieron y se separaron de la columna vertebral. Hoy en día, algunas especies como las orcas aún conservan pequeños huesos vestigiales de la pelvis y de las patas escondidos dentro del cuerpo. Estas abejas no están bailando ni se han vuelto locas. Así es como miden el espacio vacío al interior de la colmena y saben dónde hay un espacio para construir. Uniendo sus patas miden colectivamente el espacio. Las compañías de botanas estafan al poner aire en las bolsas y empaques de sus productos. De hecho, este aire en realidad es nitrógeno. Tiene una función. Mantener la botana fresca y protegerla de impactos. Ah, bueno. ¿Te has preguntado cuánto ganan los artistas cada vez que escuchamos una de sus canciones en Spotify? La empresa reportó que pagan entre 0.003 y 0.005 dólares por una reproducción. No. Esa cantidad aún debe dividirse entre diferentes personas. El sello discográfico, el compositor, el editor y otras entidades como la sociedad estadounidense de compositores, autores y editores. ¡Cállese, tome mi dinero! ¿Sabías que los colibríes tienen picos dentados? No los confundas. Esto son los montes. Esta es U-Box. Una casa portátil que mide 60 metros cuadrados una vez desplegada. Lo más impresionante es que se ensambla automáticamente sin necesidad de cimientos o maquinaria pesada. Por 129.000. Solo no olvides comprar un trailer para transportarla. El actual récord de máxima velocidad para un tren lo alcanzó el Maglev L0 como tren de bala operado por Central Japan Railway el 21 de abril de 2015, alcanzando los 603 kilómetros por hora. El agua caliente que ve 100 kilómetros por las vías es para evitar que éstas se congelen. La calcedonia es una especie de piedra preciosa que pertenece al grupo de minerales de cuarzo. Se cuide un pedazo de carne. Lo curioso es que a veces parece un pedazo de carne cruda. Ven, ven, te lo dije. Ok chicos, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya gustado. Tocan la campanita de notificación para no perderse ninguno de mis videos. Denle like, suscríbanse. Y déjenmelo ahí en los comentarios que juegos quieren. Y si les gusta este tipo de contenido para seguir subiendo este tipo de contenido. Y también ponganle like en los comentarios si les gustó los constructores de la selva. Si sí, para seguir subiendo más videos de eso. Y también déjenme en los comentarios si quieren que suban videojuegos. Ok, nos vemos, hasta luego.